Bueno, por fin celebrando un día con sol, después de tanta lluvia. Y bueno, hoy que tengo la fortuna de venir al bosque otra vez, a caminar y a conversar con ustedes, y regreso de esta nueva etapa. Regreso de esta nueva etapa porque esta nueva etapa constituye una etapa de... un plus, un plus, algo más para exponer. Y no vamos a merodear mucho en el tema, pero lo que quiero rescatar es que los que estamos expuestos todos los días en la tribuna pública, dando la cara y hablando por lo menos sentimentalmente de lo que nos pasa, tenemos la obligación de ser una especie de cronistas de la realidad. Y claro, voy a hablar de Argentina, por supuesto, porque están ocurriendo cosas que no se pueden explicar y que contienen un contenido tan profundo que quienes conocemos un poco de historia y sabemos que hechos similares que se dieron otra vez, algunas veces en el mundo, fueron la mecha para encender la Primera Guerra Mundial después del atentado al príncipe en Zarajevo, que desató la Primera Guerra Mundial y cantidad de acontecimientos de violencia contra una persona pública, un personaje de la política, un personaje importantísimo, un magnicidio. Tenemos una referencia muy... yo la tengo muy precisa por haber conocido a algunos que participaron en el hecho y por las crónicas de Gabriel García Márquez, el Bogotazo, se incendió Colombia. Porque mataron a uno de los líderes políticos, Jorge Leiserre Aitán, que representaba el sentimiento y la esperanza de todo un pueblo. Entonces, estoy hablando concretamente del atentado a Cristina y que pareciera que es increíble e inexplicable que se haya llamado a tanto silencio. O sea que, ¿quiénes son los cómplices que amortizan este silencio? Buena pregunta, ¿no? Pero bueno, en realidad, yo no sé si en Argentina se habrá evaluado realmente la importancia que tuvo esta actitud de este intento de asesinato a la vicepresidenta, dos veces presidenta del país. O sea, esto no deba al tremendismo, si no deba, o sea, uno pretende por lo menos hacer un análisis concienzudo de cómo está viviendo el país y cuál es la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, o sea, de los habitantes que están en el país y los que estamos afuera. O sea, ¿le hemos dado el valor y la importancia de este hecho demencial que pudo haber tenido? Entonces, eso es una pregunta que está pendiente de respuestas. Y claro, ustedes dirán, bueno, ¿y quién tiene que responder? Y tenemos que responder nosotros. La sociedad tiene que responder. O sea, evaluar todos los elementos. Y claro, evaluar todos los elementos significa poner en consideración, tiene que haber algún responsable en esto, tiene que constituir algún potencial desconocido desconocido que se ha llamado a silencio. O sea, si ustedes observan detenidamente el proceso que ha tenido el posterior tiempo, pues ha sido un amortiguamiento de la realidad. O sea, un drama trágico ha sido deslizado como un acontecimiento. Incluso han sembrado la duda diciendo que ni siquiera existió eso que fue todo un teatro armado por la misma Cristina o por el mismo peronismo o kirchnerismo. Entonces, eso es peligrosísimo porque quiere decir entonces que estamos en una jugada macabra que puede pasar cualquier cosa y que si no representa una agresión a uno de los dueños del contenido de todo esto, pues lo demás no cuenta. O sea, no le interesa o no tiene el lugar que corresponde en la averiguación del acontecimiento. Porque aquí no puede ser un lobo solitario. Esto no es un acontecimiento de esa magnitud. Siempre detrás de eso hay alguien que realmente o alguien o alguna institución o alguna organización o alguna fuerza que se beneficiaba con eso. Porque no vamos a decir ya el hecho del atentado, el hecho del magnicidio, el hecho del asesinato, el hecho policial. Sino, ¿qué intereses representan? ¿Qué está en juego? ¿Cuál es el riesgo del país? ¿Cuál es la certeza de la seguridad? ¿Dónde están las instituciones? ¿Dónde están los servicios de inteligencia? ¿Dónde están los servicios de seguridad? ¿Dónde está el sistema policial? En fin, uno tiene una cantidad de preguntas que nadie las responde porque ni siquiera nadie las trata. O sea, no ha sido puesto en cuestionamiento nadie que representa la seguridad en el país. ¿Quién es el responsable de la seguridad en el país? Esa persona tiene que estar preocupada y ocupada en realmente clarificar esto porque imagínense que esto mismo le hubiese ocurrido a Macri, o sea, el que fue presidente. yo quisiera preguntar qué hubiese pasado si le hubiesen gatillado a 10 centímetros de la cabeza a Macri, cualquiera, quien fuere, no iban a averiguar ellos quién fue y por qué fue y a quiénes representan. Pregunto porque yo no creo que esto hubiera sido lo mismo, entonces incluso le debo preguntar al peronismo o al kirchnerismo o a la gente que los representa y que supuestamente debe tener un control de la seguridad en el país. ¿O no? Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de no llamarnos a silencio, o sea, no dejar que se deslice esta atrocidad como si fuera un acontecimiento policial intrascendente. Esto es un hecho extraordinario de una magnitud de inmoralidad que no tiene parangón. O sea, ¿dónde están el movimiento cultural, el movimiento intelectual, los líderes del pensamiento, los escritores, los politólogos, los analistas, las personalidades que se llenan la boca hablando de virtudes? Y este es un atentado de una barbarie que hubiera sido... Y no quiero remover el desastre, sino que quiero poner en evidencia, imagínense, que hubiese ocurrido este magnicidio. Nosotros conocemos el desastre que significó el atentado del Sarajevo. Ocasionó la Primera Guerra Mundial donde cayeron millones de personas, millones de muertos por un atentado terrorista que cegó la vida del príncipe. Entonces, en Bogotá, Colombia, el Bogotazo con la muerte de Jorge Liceo Gaitán produjo el hecho en sí y las consecuencias más de un millón de muertos en Colombia. Estamos hablando de una tragedia que estuvo a un milagro de la providencia que no ocurrió en la Argentina. Pero vamos a ser no perversos, sino objetivos. Imagínense que se hubiese dado ese maldito hecho. ¿Cómo estaría el país ahora? ¿Quién estaría gobernando? ¿Qué estuviese pasando? ¿Usted sabe cuántos miles de muertos hubiesen ocurrido? Venganzas, desastres de toda índole en la industria, en el comercio, en el trabajo, en las finanzas, en la vida privada, en la propiedad privada. O sea, iba a desetar el incono y el odio y la furia de multitudes incontenibles. Hubiera sido una tragedia en el país. ¿Cómo es posible que nadie salga del periodismo de los que fueran a hablar de esta posibilidad que pudo haber sucedido y que estuvo a un tris de producirse? Y que todo el mundo ahora como si ya fuera hecho un acontecimiento que pasó hace mil años y que andan dando vueltas ahí los jueces, fiscales, los periodistas. Nadie seriamente ha tomado el recaudo que requiere y necesita el país. Una explicación. Esto nos está indicando que nuestra dirigencia política, nuestras autoridades y quienes nos representan no están en capacidad de hacer respetar las leyes ni velar por la vida de los habitantes. O sea, esto es muy serio y nosotros queremos hacer resaltar esto porque no creo que haya complicidad y sí creo que está la gente adormecida sobre todo la gente que tiene que salir a la palestra para demostrar lo que está sucediendo en el país. Con estos recursos que tenemos frente a una violencia de tal extremo de que legatillen a la vicepresidenta de la nación a 10 centímetros de la cabeza, esto es un desastre. estuvimos a punto de una tragedia de una dimensión que hubiera sido ni siquiera imaginable de donde hubiese terminado. Estaríamos todavía en una marcha de sangre y violencia que sería terrorífica. Entonces cuando uno deja pasar el tiempo porque yo vengo venimos observando cómo se están moviendo todos los estratos en el poder que son los que debieran encargarse de tanto oficiales como opositores porque si bien es cierto la oposición tiene cifradas diferencias con Cristina y con el cristianismo con el kirchnerismo con el peronismo como quieran llamarle pues esa es una cosa que se dilucida en la lucha política o sea en las propuestas en las capacidades que tenga de ofrecer alternativas de poder para resolver cosas que no se han podido resolver pero de eso pasar al magnicidio a la exterminación de un líder político hay un interés enorme de evidente quién es el que lo representa como nadie se los ha ocurrido preguntar que dejan que esto está sucediendo como una cosa más entre la demanda de los sindicatos la inflación el precio del dólar la corrupción de velada los juicios postergados los jueces y fiscales los problemas en la corte todo chanchullos para ocultar la profundidad de un caso que hubiera hecho desaparecer un montón de instituciones nosotros como pueblos debemos pedirle a nuestra clase dirigente seriedad o sea en las manos de quién estamos y cuál es la seguridad que tiene cualquier ciudadano en general y entonces si esto en la cúpula de la pirámide del poder ocurre esto y haya manos misteriosas que hagan desaparecer las evidencias y que confundan y que lo lleven todo a un depósito de olvidos pues quiere decir que estamos con muchas dificultades de todo orden no solamente dificultades sociales políticas y económicas o sea tenemos un problema mucho mayor a eso porque este hecho si eventualmente hubiera sido desgraciadamente consumado se nos hubiera incendio el país ya hubiese miles de muertos y no voy al tremendismo te estoy hablando con conocimientos de causas y saber lo que es una rebelión una marcha del pueblo sobre los poderes y sobre todas las instituciones entonces esto no solamente que no se puede repetir sino que hay que evitarlo que siquiera se piense en esto y no buscar justificaciones afuera ni en ningún lado sino que acá los culpables o los que gerencian esta clase de realidades son gente que vive en el país y que posee determinados intereses que financia esto porque el que lo ejecutó puede ser un pobre diablo pero detrás de ese pobre diablo seguramente seguramente hay alguien muchísimo más interesado en que esto haya ocurrido entonces hay que hay que ver cuál es la posición que tienen los investigadores los jueces los fiscales bajo la égida de qué instancia están trabajando están averiguando la fuerza de seguridad del gobierno ¿cómo? que se enojan porque uno le señala la cosa Fernández Aníbal Fernández que es el jefe de seguridad de la nación no tiene una explicación para que salga y que explique qué está sucediendo y que le dicen las culpas jueces y fiscales que no avanzan en la investigación eso es relativo o sea él sabrá a quién dirigirse para que esto sea efectivo y no pase como está pasando lo que está pasando actualmente y Cristina pareciera que se ha conformado la han dormido porque ella fue lamentablemente fue el blanco de la venganza y del desastre ¿no? por lo tanto espero que mis amigos y compañeros se hagan eco de esta llamada o sea que no lo tomen como un video más o como un resarcimiento de sus horas de destío sino tómenlo con la seriedad que esto tiene y piensen lo que pudo haber sido la terrible tragedia que pudo haber ocasionado este hecho entonces no es para no darle el lugar que corresponde y ya con esto creo que terminamos quiero que tomes esto como una advertencia quiero que tomes esto como una recomendación para saber dónde estamos parados las grandes mayorías y qué podemos esperar de las personalidades que ahora nos están tentando a que nos acompañemos en su próxima administración pública el próximo gobierno y el salvaguro de sus instituciones esto que nos sirva para pensar para evaluar los valores reales que tenemos y si en quién pudiésemos confiar y qué parte de la justicia es respetable desde el pueblo en realidad yo no sé cuán fácil será evaluarlo pero por lo menos yo quería traerte un tema que se ha querido si lo ven ustedes claramente sacar del primer lugar de la opinión pública y del cuestionamiento qué fue qué pasó por qué pasó eso cuál fue el mensaje qué enseñanza nos dejó y cuánto riesgo estuvimos a punto de caer entonces todas esas cosas son muy importantes porque si se hubiera producido desgraciadamente ese hecho perdemos el país o sea se nos van entre idas y vueltas miles de vidas es muy importante eso tenerlo en cuenta o sea si hubiera ocurrido de hecho no iba a ser gratis para nadie y quizá el que lo hubiera engendrado hubiera caído también entonces todos nosotros tenemos que tratar de evitarlo y borrarlo de la mentalidad o sea no queremos más desgracias demasiado desgracias está sufriendo el pueblo fin te dejo este razonamiento espero que no haya sido muy tremendista y que nos sirva para pensar que también nos está haciendo falta mañana nos vemos por supuesto que te pare